En el corazón de la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, una revelación impactante del director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, Sergei Naryshkin, sacude los cimientos geopolíticos. Rusia destapa una estrategia en la penumbra donde la influencia encubierta se convierte en protagonista, desvelando una trama para sembrar discordia desde adentro. La fecha clave del 16 al 18 de febrero en Riga emerge como el epicentro de una operación diseñada para enseñar técnicas de incitación al odio y manipulación electoral. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos busca sembrar discordia en Rusia en una reciente declaración. Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, ha acusado a Estados Unidos de orquestar un plan para crear una quinta columna en Rusia, es decir, un grupo de espías e infiltrados creados para desestabilizarlos. Según Naryshkin, Washington tiene la intención de intensificar sus esfuerzos entre los rusos graduados de programas de intercambio estadounidenses con un número total de becarios que superan las 80.000 personas. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia sostiene que Estados Unidos ve a estos graduados como un posible reemplazo para la oposición no sistémica que ha abandonado Rusia en medio de los acontecimientos políticos actuales. El objetivo principal de esta estrategia, según las declaraciones del Servicio de Inteligencia Ruso, es capacitar a los participantes en métodos para incitar al odio interétnico y social, interferir en las elecciones y desacreditar a los líderes del país a través de las redes sociales. Según las investigaciones del Servicio de Inteligencia Ruso, se revelan además que está programada una formación en Riga del 16 al 18 de febrero donde agentes de inteligencia estadounidenses pretenden enseñar a los participantes técnicas para fomentar el odio étnico y social en Rusia. Estas acusaciones arrojan luz sobre las crecientes tensiones y artimañas que mantiene Estados Unidos contra Rusia, así como la percepción del liderazgo ruso sobre la influencia occidental en los asuntos internos del país. El énfasis en la formación de individuos para provocar discordia en Rusia a través de los métodos como la incitación al odio y la interferencia en procesos electorales resalta la preocupación de Moscú sobre la posible influencia extranjera a través del poder blando. El recordado término revolución de colores se eleva como un fantasma en este escenario, recordando los métodos históricos empleados por Occidente para socavar gobiernos que no se alinean con sus intereses. Esta acusación de Moscú sugiere que la formación de individuos en técnicas de provocación y desestabilización puede ser parte de una estrategia más amplia compartiendo similitudes con tácticas empleadas en eventos históricos. Ante este panorama de intriga y movimientos encubiertos por parte de Estados Unidos en territorio ruso, la excusa estadounidense de ayuda al programa educativo se planta como una coartada perfecta para aumentar el reclutamiento de posibles candidatos para sus fines. Mientras Rusia señala la posible amenaza de métodos encubiertos y manipulaciones, Washington podría argumentar que su participación en programas educativos y culturales es parte de un esfuerzo legítimo por fomentar la comprensión y la cooperación internacional. En este juego de sombras, la declaración de Naryshkin pone de manifiesto la percepción rusa de estar en la mira de tácticas que han demostrado ser las protagonistas de disturbios dentro de sociedades pacíficas. El desenlace de esta historia podría tener repercusiones significativas no solo para las arreglaciones bilaterales, sino también para la forma en que se percibe la legitimidad de la influencia extranjera en asuntos internos de un país soberano. Estas declaraciones de Naryshkin, lejos de ser un simple episodio, subrayan las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Muestran cómo la lucha por la influencia va más allá de las tradicionales confrontaciones militares. Además, este desarrollo se entrelaza con las crecientes tensiones en Rusia respecto al tema migratorio, proporcionando un caldo de cultivo para posibles manipulaciones. En última instancia, estas acusaciones revelan una nueva dimensión en la batalla por la influencia global. El liderazgo ruso revela así sus inquietudes sobre la posible interferencia extranjera en su esfera interna, poniendo en primer plano la influencia occidental en los procesos internos rusos. En Irán se trató de montar una revolución de colores, al igual que se pretende insertar en Rusia. En su momento, la analista internacional Jofre Leal describió cómo el deceso de Amini se convierte en el catalizador para una salida masiva de la ciudadanía a las calles, un fenómeno reconocido incluso por las autoridades iraníes como legítimo. Sin embargo, el analista internacional señaló que esta respuesta inicial evoluciona en la sociedad iraní hacia un patrón familiar similar a las estrategias de golpes suaves y revoluciones de colores. Las etapas descritas por Jofre Leal, desde la creación de conflictos y promoción del descontento hasta la deslegitimación del gobierno y la movilización en la calle con demandas políticas y sociales, presentan un paralelismo notable con los eventos que Estados Unidos quiere montar en Rusia, según la acusación del servicio de inteligencia ruso. La acusación de defensa de los derechos humanos, llevada a cabo por aquellos que violan los derechos humanos, resuena en ambos contextos subrayando la hipocresía precibida en las campañas internacionales que buscan deslegitimar gobiernos mediante acusaciones de totalitarismo. En conclusión, las tensiones entre ambas naciones, evidenciadas por este último señalamiento, subrayan la competencia no solo en el ámbito militar, sino también en la esfera del poder blando. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.